Música Música Oh, I need you, every day, every day, every day, yeah My religion is the sun, always close to you Although you can't just see the air, oh It's always, it's always there, inside you Oh, I'm positive thinking, lost attraction, choose to be happy, don't cry anymore Positive thinking, lost attraction, choose to be happy And positive thinking, lost attraction, choose to be happy, don't cry anymore Positive thinking, lost attraction, choose to be happy, yeah ¡Gracias! 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 ¡Han pasado tantas cosas que... y no he podido olvidar Um que fui... De esta vida que haces suceder Lo momento más profundo que soñarte Nunca para siempre, niña Y aunque no llegue a la primera Tú no te vas a librar Ay, con lo fácil que se empieza Como cuando eres una niña Y solo piensas en jugar Y aprendiendo poco a poco a vivir Y recalando tres mil veces Y otras tantas levantadas Y descubrirse más fuerte, niña De lo que pareces Óyeme, que han pasado tantas cosas que No he podido olvidar aún que fue De esta vida que haces suceder Lo momento más profundo que soñarte Y es un sol abrazador Que te enciende el corazón Cuando se está enamorado Siempre llega la pasión Ella no tuvo la culpa Pero la culpita la hundió Y ha pasado tantas noches sin dormir Y esperando que regrese Más no puede olvidar Más no puede olvidar Lo que ahí fuiste ser la reina De su cuerpo y de su mente Otra vez Otra vez Otra vez Más no puede olvidar 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 Tantas cosas que No he podido olvidar ¿Dónde fue? De esta vida que antes sucedió Lo momento más profundo Que soñaste Que soñaste Que soñaste Bueno, pues un poco las canciones Que hacemos, pues hablan De la vida, las cosas, lo que uno va viviendo De lo que ve También Y bueno, esto es Oye Caminante Que no se nos olvide Que lo que hay que centrarse es en lo bueno que tenemos No en lo malo, que solemos hacer Al contrario Y ahí está el problema Aquí va Oye Caminante Oye Caminante Vivir Es esa cosa que se tiene a nacer Oye Caminante Ardo en reír A cada instante Si se puede escurrir Ardo en deseos Ardo en deseos Si tú me dejas Si tú me dejas Yo llego a la locura Tú haces Haces que me sienta bien Bien, bien Tú haces Que me sienta bien Bien, bien Tienes lo que quieres Tienes lo que quieres de mí Y sabes lo que quiero decir Oye Caminante Vivir Es esa cosa que se tiene a nacer Oye Caminante Llorar Es bueno a veces Lo va a descartar Ah, ah, yeah Uh, yeah Tú, 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 tú Tienes lo que quieres No, no, no Do, 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 do Hey, do, 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 do Yeah, baby Es esa cosa que se tiene a nacer No, 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 no Argo en deseos Argo en deseos Si tú me dejas 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 Oye Caminante Gracias Un poquito de amor también, ¿no? Ahora hay que cantarle al amor Esto se llama Imagine Imagina todo lo bueno No sé Que tengas en tu vida Pues imagina, ¿no? Imagina haciéndolo Imagina Teniéndolo Imagina Imagina Todo cosas buenas, ¿no? Esto es Imagine Imagina Imagina When you're told That you love her Imagina When she comes And I love you I see the seventh heaven You feel the peace Imagine How would I love you Every day To see your smile I want you everywhere I love you You make feel right I want you I need you What can we do What can we do Imagine 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 Ooh What can we do ¿ At iva Why can we hate Now You we The A What can we do The Imagínate Oh, imagínate 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 Someday We'll be together Imagínate The curl of my skin No matter Imagínate Oh, imagínate 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 My heart My heart My heart My heart My heart The curl of my knee Or Light The curl of my body The curl of my body On the whole of my body My heart The curl of my body My third Adiós The curl of my body On the whole of my body My third Imagínate Imagínate Oh, imagínate Y ya es que el casco Bueno, esto es un poquito Pues también las cosas de la vida Bueno, pues cada uno vive Su sexualidad también Como le apetece, como le parece correcto Y bueno, esto es I can't be breathless I can't be breathless I can't be breathless But I can't wait to feed your hands I am trying Daddy, touch me deep, baby I give you every big way For to be my girl I give you every big key For to be my babe But you don't presume Cause this is just for a time But you don't confuse I don't want a relationship I can't be breathless 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 ¡Gracias! 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 Esa canción reivindicativa, ¿no? Ese tema que al final y al cabo es que hay que ponerlo, ¿no? Al final nos están, bueno, tratando de tontos, ¿no? Nos dan con queso o eso, se creen. Y así se llama este tema, te la dan con queso. ¡Gracias! Oh, no sé ni cómo estoy, no, como quieres que te cuente. Esta imaginación va a recuperar por un momento el control. Necesito respirar y ahogar el pensamiento. ¡Gracias! Dame un ratito más, solo uno más, por lo que pueda pasar. ¡Oh, oh, oh! Y ahora te la dan con queso, y por eso, bebo menos leche ya. ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora te la dan con queso, y por eso, bebo menos leche ya. Y no es más ciego el que no puede ver, no. Y no es más ciego el que no quiere. ¡Gracias! Y esta imaginación va a encontrar. Y esta imaginación va a encontrar una aplicación, a no tener ni un colchón. Y ahora te la dan con queso, y por eso, bebo menos leche ya. Y ahora te la dan con queso Y esto ya es un baño Y luego me no le di nada Y ojo, encajo con el rojo A pesar del viejo, de mi alma sale esto y me enojo Siento que me engañan, sabías, el sistema solo es una patraña Una maraña bancaria, hace negocio a tus espaldas Y con tus espaldas rotas, se descojonan y retozan Revolcados tu dinero Y que se joda el mundo entero, no dinero Por el que venden tu dignidad, sin piedad Hasta la tierra reventar, la realidad es que no vamos a nada bueno Más aún, el comer es lo primero, pues decide eso O perder tu quiero, así está el tema Pa' comer una magdalena, un pan vacío Pa' beber agua del río, a este pasito Hasta comer serás de loco Y ahora te la dan con queso Y por eso, papá, bebo menos leche ya Y ahora te la dan con queso Y por eso, ay, lo menos leche ya Oh, ay, 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 ay Muchas gracias Dani, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Y todo bien? Vamos a hacer la única versión que llevamos hoy Una versión nuestra, Fever, una versión de Fever Aquí va Fever, Fever, Fever Never know how much you love me Never know how much you care Never know how much you love me You hear my fever, need you hold me tight You hear my fever In the morning, fever, need you hold me tight Fever When you kiss me, fever, need you hold me tight You hear my fever Fever I never know how much you love me I never know how much I love you Never know how much you care Never know how much you love me Never know how much you love me You hear my fever, need you hold me tight You hear my fever When you see your fever, need you hold me tight Yeah I never know how much you love me You hear my fever, need you hold me tight You hear my fever, need you hold me tight number, need you 148 And you hear my fever, need you tuber Gracias por ver el video 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 Don't you ever think That you got me for sure 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 Thank you That you got me for sure That you got me for sure That you got me for sure curioso y ahora viene esta canción que se llama I'm a disaster pues por eso mismo porque pierdo cosas, se olviden las cosas y bueno, pues aquí va Sometimes I'm loose my phone Sometimes I'm loose my chest Sometimes I'm loose control Sometimes I'm loose myself I drive for the phone And I'm loose my dread car I never can't Never rest from myself Oh really I know it It's over I'm a disaster What's disaster What's disaster Sometimes I'm loose my money Sometimes I'm loose my kids Sometimes Sometimes I'm on my back And I'm loose my self And I'm loose my body Oh I feel what I got To find the changes I need to belong I need to belong To go this way Yeah I feel like It's time It's time It's time It's time It's time I lose control For I'm a little One more time One more time One more time It's time It's time And I know It's time It's time It's time Oh, it's so fine Yeah, yeah, oh, I'm sorry Muchísimas gracias Una, perfecto, justo venía la última Así que estamos en el límite ya Ha sido un placer estar aquí con todos, de verdad Y que haya muchos años más Gracias por traernos y por quedaros y por escuchar Y espero que os haya gustado Ahí vamos con You Like Me ¿Vos haría? Woo Hey You like me when you wanna be too You like me when you wanna be too Hey I always seem to change your life Oh I never saw you cry Yeah You never mean everything You always enjoy everything The craziest, the soundest Looking for a new experience You like me when you wanna be too 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 You always make me laugh I shine so hard You always believe in me But I'm sorry I wanted to tell you I'm feeling so good And I'm still in the world You like me when you wanna be too You like me when you wanna be too You like me when you wanna be too y 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